Todo queda en casa al comprar en Paterna, porque recibimos un trato personalizado por la calidad y variedad de los productos, por comodidad y proximidad, por confianza, porque el comercio da vida a las calles, porque favorece las relaciones sociales entre los vecinos, porque genera economía local, porque colaboran con nosotros y nuestras actividades, por sostenibilidad, porque evitas desplazamientos ahorrando tiempo y energía. Nunca ha sido tan fácil comprar en Paterna.